Siento que está rayando en todo el Perú Y para David Producciones Cuatro mentiras El gol El gol Ti Yo he pensado en ti, pensado en ti Yo he confiado en ti, confiado en ti Pero no soy la tonta que Perdonan todo Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Quiso buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no le entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se abrió la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Y dice Con dos mentiras Con dos mentiras Con dos mentiras Y te canta Corazón serrano Para ti Para ti Yura Ajá Sabor Oh oh baby Pero estoy aquí en mi corazón Porque si quería yo ya no Pero soy fuerte tanto que Renaceré Y todavía me preguntas que pasó Como es posible como a ti te sucedió Tantas flores, tantas gatitas de amor Tan delicado tambor es el señor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras Luego la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras Luego la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras Y hago la esperanza Cuatro mentiras Mataron mi amor Eso es para ti Mentiroso ¿Hay hombre mentiroso si o no?